Ay que lindo, ay que lindo Es mi amor, todo mi vida en corazón Amor está con el amor, está para ti Mira que es igual no me fez Y verdad que sí, que la vida es la vida Mira que es igual no me fez Y verdad que sí, que la vida es la vida Para Facebook Al Facebook pues venga Al Facebook Mira que es igual no me fez Todo, todo tiene que opinar Ya lo sé, todo lo que he tenido es un poquito más Y de la vida Mira que es igual no me fez Ya no lo quiero, ya no quiero y antes no me viven yo El día que me muera que me encierro y goza, gozo, gozo Dime la vida Dime que es igual no me fez Goza, goza, goza todo lo que tienes Los buitres siempre vienen a rato, yo no te duele Dime la vida Dime que es igual no me fez Aprende a reír, aprende a gozar Todo lo que antes de la vida te da Dime la vida Dime la vida Gózala ¡Veajos especialmente máxicos para recentrarlo! Vio No, 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 no No lo logré Jajajaja No, a la alta alta compression Pequeen un26 Lee Zwe Esque me tienes que dar todo Yes Al перt No sé gebracht Excer Yo, que tú vuelas la dicha de querer más, lo dicho me dio. Y sé, que de mi juventud yo le entregué la palabra que nunca suñé. Sus palabras te llenan de erotismo, cuando el cuerpo me está en chiquita y grande. Amame, amame, lléname de experiencia completo. Amame, 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 amame. Pero con tu verdad, me pide que enrede a parte para el mundo. A ver si castiga mi piel, en que el calor me haga sentir tu cañer. Amor, vivir una aventura tan hermosa no está solo veinte años. Amor, vivir una aventura tan hermosa no está en chiquita, no está en chiquita, no está en chiquita. Amor, vivir una aventura tan hermosa no está en chiquita, no está en chiquita, no está en chiquita, no está en chiquita. Amor, vivir una aventura tan hermosa no está en chiquita, no está en chiquita, no está en chiquita, no está en chiquita. Amor, vivir una aventura tan hermosa no está en chiquita.